Por lo común con respaldo militar. Bueno, la del 25 hay una serie de problemas, pero no vamos a entrar en detalle. Entonces, esta es la primera vez que hay un proceso constituyente en que la asamblea que se organizó a ese efecto tiene un porcentaje significativo de legitimidad, de presencia ciudadana, de presencia de soberanía, que son los independientes. Son los independientes. La convención, bueno, aquí hay muchas cosas que decir. La convención fue de hecho organizada por la clase política para evitar que el proceso ciudadano, que partió el 18 de octubre de 2019, por sí solo generara una asamblea constituyente puramente ciudadana, como debería ser. Como debería ser toda asamblea constituyente. Para evitar eso, pero la cosa iba para allá. Los políticos corrieron aquella noche, porque fue a medianoche, corrieron desesperados, digo yo. Pero se pusieron de acuerdo, se abrazaron todos derechas, centro izquierda y le rayaron la cancha al proceso ciudadano en términos de cómo había que generar una constitución. Y rayaron la cancha a título de que era, ¿verdad? Cambiaron la constitución del 80 para hacer posible dictar una ley que le rayara la cancha a una asamblea constituyente. Rayar de la cancha a una asamblea soberana es un crimen de lesa soberanía, pero lo hicieron. Y claro, en nuestra inexperiencia, porque en 200 años nadie sabe, en Chile, ningún ciudadano sabe cómo se hace una asamblea constituyente. Ni sabe que son soberano. Nadie los educa tampoco para que sean soberanos. Aún no los educan para obedecer las leyes escritas. Yo soy profesor de educación cívica, eso es lo que nos pedían. Mi hijito, memorice la ley, memorice para que la obedezca. Mi hijito, ¿qué condiciones requieren para ser ciudadano? Etcétera, 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 ¿no? El ciudadano en Chile es un chiste, ¿no? Es un chiste. Porque además es un individuo aislado que vota de vez en cuando hace una rayita que es un número en una cámara secreta. Eso es ciudadano soberano.